hasta los superhéroes tienen sus ligues e infidelidades el director de teatro javier villanova presenta en esta puesta en escena una faceta de clark kent que le afecta al hombre de acero y para los fanáticos de tarantino y stanley kubrick el espectáculo dance 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 lleva a la danza pulp fiction y la naranja mecánica si el viaje de la música electrónica no es suficiente ahora combínalo con polvo de colores electric colors festival presenta a sasha gray y fergie te aseguramos que escuchar a esta banda de jazz adentro del museo nacional de la revolución te hará quedar bien con esa data en cuestión en su faceta de solista el vocalista de la mítica banda bauhaus regresa a la ciudad de méxico para presentar su nuevo álbum lion el estudio de diego rivera recibe al club de roberto shimizu el director del museo del juguete méxico con quien por cierto nos echamos una platicadita el proyecto se llama en concreto arte urbano del muhamma la nawakali precisamente porque el museo del juguete irrumpe las paredes del del museo diego rivera llega con nueve artistas pinta las paredes y a las tres meses nos vamos a otro espacio no entonces yo creo que eso es lo simbólico y lo bonito de esto no al final respeta los principios básicos del arte urbano que es totalmente efímero que es público lo increíble de estas posiciones que son nueve mexicanos jóvenes que representan un nuevo méxico una nueva vanguardia un nuevo mestizaje una nueva manera de verla ninguno de los murales habla de pistolas violencia nombre pues para eso prendes la tele o abres un periódico a los museos y a las galerías vamos a ver cosas agradables y eso era lo único que les pedí a los artistas pintemos cosas que te gustaría ver en un museo para qué queremos centros comerciales cuando tenemos bazares para aventar el art district mx llega a su quinta edición con joyería decoración y una pinta en vivo esta combinación de drogas sexo y música no es divertida es un retrato crudo de la vida de los adolescentes de serbia intensa pero buenísima imagínate esto hace 20 años se creó un guión en pleno 2014 el director sean son o lo utiliza para hacer esta comedia gore creada en 35 milímetros todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda arca time out para más y y y Gracias por ver el video